Durante los años 60, las misiones Apolo de la NASA a la Luna impulsaron en todo el mundo un interés por la astronomía y las ciencias del espacio. Fue como así en 1967 se inició el proyecto para ofrecerle a Bogotá y al país un centro cultural para las actividades científicas y la astronomía. Y el 22 de diciembre de 1969 se llevó a cabo la inauguración del Planetario de Bogotá. La idea de un planetario vino del alcalde mayor, Virgilio Arco Vargas. Cambiando café conseguimos todo lo que ven aquí en este domo, en una alianza con la Federación de Cafeteros. Y fue una idea maravillosa porque gracias a ello la ciudad cuenta con un planetario que seguramente le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Aquí, haciendo un cálculo, en estos 50 años se han realizado unas 52 mil funciones que han sido vistas por unas 12 millones de personas. Actualmente el planetario hace parte de la Subdirección de Equipamientos Culturales del Instituto Distrital de las Artes y cuenta con diferentes espacios para el desarrollo de actividades. Inició como un centro cultural que albergaba diversas entidades. Aquí tenemos el domo donde se hacen las proyecciones astronómicas donde ustedes van a ver las estrellas como si estuvieran en el mejor de los lugares, en el océano, en lo alto de una montaña, en el desierto. El gran privilegio que tienen los habitantes de una ciudad como esta, que no ven las estrellas, pues las pueden ver aquí en el planetario. Y en los próximos años se pretende continuar trabajando para la mejora continua de este escenario de la ciudad. 50 años después pretendemos realmente potenciar el planetario como el gran sitio de la astronomía y la ciencia del espacio en la ciudad de Bogotá, mostrando además esas maravillosas relaciones que tiene la ciencia con el arte, con la cultura, con la tecnología. Por eso el planetario de Bogotá continuará fomentando el desarrollo de programas y proyectos innovadores. ¡Gracias!